Hola, buenas, soy Jorge Heredia. Estamos en la práctica 2 de electroneumática, en la que vamos a utilizar, en vez de un pistón de simple efecto activado desde un pulsador y una electroválvula, uno de doble efecto y una válvula de cinco vías, tres posiciones. Esto lo vamos a mantener porque vamos a seguir accionando con ese pulsador del mismo modo, pero en este caso vamos a poner primero nuestra válvula, vamos a poner esta otra válvula de cinco vías, dos posiciones, y lo que vamos a hacer va a ser ponerle una doble activación con bobinas a ambos lados. Podemos ponerle también un esfuerzo muscular para poder activarlas manualmente y a esta va a ser la que vamos a llamar Y1. Y esta va a ser I2, que la vamos a construir al mismo en el esquema eléctrico, vamos a poner básicamente lo mismo, vamos a sacar que se me ha pegado, pero le vamos a cambiar la marca, este va a ser S2, y este va a ser I2. Y ahora vamos a poner el pistón, ponemos un cilindro de doble efecto, este va a esta entrada para que en reposo o en esta posición lo que haga sea estar el cilindro en reposo. Aquí sí que vamos a ponerle un tapón, un cilindro de doble efecto, y aquí lo pongo. Ahora vamos en nuestra vista, bueno, nuestro diagrama de estado, vamos a poner Y1, la electroválvula, y los pulsadores. Este ya está, este pulsador, y nuestro cilindro. Vale, vamos a proceder a probarlo. A ver, aquí le he puesto a este también I1. Todo el rato estaba activando la misma, o ambas a la vez. Vamos a ver ahora. Una vez que pulsamos, como ahora es biestable y ahora no tiene un muelle que le haga retroceder, con un solo pulso cambia de estado. Y como vemos, con una hacemos que se active el cilindro, o sea, que salga el vástago del cilindro y en otra que se lo traiga. Así que vemos que se activan las electroválvulas, y bueno, ahora vamos a proceder a probar esta práctica. Vale, ya estamos en el panel con nuestra práctica 2, activación de un cilindro de doble efecto, con una válvula de 5 vías y 2 posiciones, con activación por electroválvula en las dos posiciones, con nuestros dos pulsadores, en el que uno cuando la activemos, si sintamos la primera electroválvula, oye, vamos a meterle ahí al circuito neumático, cuando pulsemos el primero, alimentaremos la electroválvula, y saldrá el pistón, mientras lo tengamos a pulsar, mientras lo mantengan pulsado, está activada la electroválvula, y si pulsamos el otro, activamos la de sentido contrario, y el pistón volverá. Pues muy bien, esto es todo, gracias, hasta la próxima. Gracias.